¡Bienvenido nuevamente! Seguimos entonces... Con... Leighton En episodios anteriores... Ajá... Y encontramos a alguien muerto Quedamos en la parte del restaurante Ahora empiezan a aparecer hartos puzzles Si es que la memoria no me falla De... Damas y reinas... A ver... No... Aún no, entonces un poco más... Adelante Estoy buscando... Sé que hay algo más por ahí... ¡Ah! Lo pincho a él Bueno, bueno, bueno Hablemos con el hombre Un viejo que no se acuerdan de gente Ya... Vamos entonces nuevamente ¡Oh! Terminamos otro episodio Terminamos el episodio 3 Excelente Uy... Ya... Vamos entonces... Inmediatamente a la casa de Enigma... A resolvernos todos... Pero antes... ¡Video! La noche llega... A Saint Mister... Los ríos cantan... ¡No hay ni un alma... Rondando por ahí! Ah... Ah... Ya... Ya... Vamos... 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 Al caer la noche... ¡Pah! Ya... ¿Quiero guardar la partida? No... Queda de alguien todavía... Pero... Vamos a la casa de... Enigma... Chuta... No... Esto no me acordaba... A ver... Saca la bola... ¡Ah! En 12 pasos... No recuerdo cómo sacarle en 12 pasos en realidad... A ver... O... Y... Que tal vez... No recuerdo... A ver... Alcá... Esto es verdad... Eso... Eso, no, ya si, es asi La de acá que me lo que empezó los problemas Si lo corre Ah, y tapa Sube, pongo, mira ahí 13, 14, ya esta la verdad Excelente, hizo la segunda Chan, chachan Me faltaron 3 pasos Si, era complicado Vamos entonces a la casa de Enigmia Vamos a hablar con ella primero ¿Verdad? 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 Ya, vamos Uy, hartos Vamos al 24 A ver 50 Es lo mismo Pero cada una tiene que tener 5 litros Ya Vamos a ver, vamos a ver Ahí queda 1 Ahí queda 1 Ahí tengo 2 Ahí tengo 2 Ahora, 5 Y este para acá Listo Chan, chachan Correcto 6 6 9 9 pasos No recuerdo en cuanto lo hice Un chino raro Bien Sigamos 21 Prescripción médica Vamos a ver Por 30 picarats A este señor el médico le habrá escrito 10 pastillas Tiene que tomar 1 al día a partir de hoy Pero como la concentración de médicamente es diferente de cada una Tiene que tomárselas en un orden específico Como las pastillas son todas iguales El hombre decidió poner un número a cada una Así sabrá qué orden tiene que tomársela ¿A cuántas pastillas tiene que ponerle el número para no equivocarse con el orden? La respuesta es 8 ¿Por qué? Porque va a haber una que se va a tomar ahora Le van a quedar 9 Entonces tiene que nombrar las otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y la que le queda para el noveno día no tiene para qué numerarla Porque se supone que va a saber que va a sobrar O la que le va a sobrar Para proceder Ja, me lo tomo como 8 Fue un 8 medio raro Para que pueda tomar su pastilla y pueda mejorarse Influenza debe tener Ja, 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 ja Bueno, ahí está la explicación Solo tiene que numerar 8 pastillas Tiene que numerar del 12 al 9 Y el último día no estará numerada Ah, bien Máquina raro Ah, 31 Puzzle equino, vamos a ver 1 Dice Dice Estas son las vueltas que pueden correr 3 caballos en 1 minuto Caballo hace 2 vueltas, caballo hace 3 vueltas, caballo hace 4 vueltas Los caballos se colocan en la misma línea de salida y empiezan a correr en la misma dirección ¿Cuántos minutos pasarán antes de que los 3 caballos se alineen de nuevo en la línea de salida? Uno Independiente de cuantas vueltas den, pero todos van a dar una vuelta final en un minuto ¿Está? Y dice Los 3 caballos estarán de nuevo en la línea de salida al minuto de haber salido Sí, pues independiente de las vueltas que dé Carrapera, carrapera Otro chisme raro, excelente 42 ¿Cuál es? La cámara y la funda A ver qué nos dice aquí La cámara con funda incluida cuesta en 310 euros El vendedor te dice que la cámara cuesta 300 euros más que la funda Y que la funda cuesta lo que te pide menos lo que cuesta la cámara Dice que prefieres esperar para comprar la cámara y comprar solo la funda Le das al vendedor un billete de 100 euros y ves que se le iluminan los ojos Ahora tienes que pensar cuánto cambio tiene que devolverte Bien La respuesta es 95 Sí, este me acordaba Ahí va a salir la explicación Aquí es mi respuesta Chanchanchon La pensión crítica es la clave para el suceso Bueno, decía que la funda o la cámara valía 300 euros más que la funda Y en total daban 310 Eso quiere decir que la funda costaba 5 Y la cámara costaba 300 euros más Y es decir, 305 Y 305 y 5 da igual a 310 que cuesta la cámara ¿Se atendió? Bueno, si no se atendió ahí te puedes sacar la cuenta en su casa 43 ¿Cuál es? Tres paraguas Vamos a ver Este es sencillo Lo que recuerdo A ver Hay tres paraguas idénticos en un paragüero Si los dueños no miran la etiqueta de su paraguas ¿Qué probabilidad hay de que solo dos de las personas se vayan a casa con su propio paraguas? ¿Qué probabilidad hay de que solo dos de las personas se vayan a casa con su propio paraguas? 100 Oh, bueno, hay que pensar un poco Que es lo más probable No, no era así 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 El deseado te pide un porcentaje Mmm, mmm A ver Hay tres paraguas idénticos ¿Qué probabilidad hay de que solo dos de los paraguas se vayan a casa con su propio paraguas? ¿Dos de las personas se vayan a casa con su propio paraguas? ¿Cero? ¿Por qué son tres? ¿No dos? Bueno, así lo saqué yo, vamos a decir verdad Yo iba a seguir la explicación Claro, bueno, es cero Si dos personas ya han conseguido llevarse su propio paraguas, la tercera persona solo quedó un paraguas suyo Y si es posible que solo dos de las tres personas se lleven su paraguas Ah, claro Cama azul Ya que vaya luz Bueno, bueno, bueno Y... nos queda uno más Sellos soldados Parece que este no lo voy a alcanzar hace por el tiempo A ver A ver Bueno, a ver si lo hago rápidamente O sea, me acuerdo que este era uno Uno Ahí Cuatro, siete Este era otro Cien Este era otro No Este era otro Ah, voy Que tengo que ser Un 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 Cinco, seis, siete, ocho, nueve Yes Y si lo hacemos así Ahí 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, pero me pides 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 10 A ver si está listo No Bien, lo voy a bajar aquí entonces Y ya después en el otro Ya, vamos inmediatamente a hacerlo entonces Vamos a bajarlo hasta acá Ah, que soy Ah, si, 45 Salir Si, vamos a dejarlo aquí entonces Y ya después terminamos el otro 48 Bien, seguimos con el otro video Chau